Soy Lisa Ocampo y actualmente ocupo la función de directora ejecutiva en Emprear. Emprear es una ONG que desde hace 20 años ayuda a construir empresas sólidas. No, me río porque comencé una carrera científica que la abandoné y luego enseguidita me metí por administración de empresas. Yo soy nacida en La Plata, así que en la Universidad Nacional de La Plata, una gran universidad, bueno, ahí vi que no me gustaba tanto, no me apasionaba la administración de empresas, así que bueno, me decidí por la carrera de Economía. Bueno, en parte me llama la carrera del emprendedor, el mundo emprendedor, porque es mi personalidad. Yo soy así entusiasta, curiosa, hacedora, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que estuve, hice una maestría en Italia en gestión de la innovación, ¿sí? Y bueno, luego tuve la gran oportunidad de trabajar en una empresa que se dedicaba al desarrollo local basado en la innovación. Hice diferentes cosas adentro de esa empresa, porque bueno, me contrataron, porque el fundador visionario ya tenía la visión de abrir una oficina en Buenos Aires, lo cual después hicimos. Pero bueno, trabajé con ellos cinco años y pasé por varias unidades de negocio, ¿no? Una unidad de negocio era más la del desarrollo territorial, y ahí trabajábamos con lo que son todas las organizaciones del ecosistema emprendedor. Y luego también otra unidad de negocio eran los fondos de capital semilla, coinvertidos con Business Angels y con fondos del Estado, ¿no? Coinversión con el Estado, que aquí en Argentina hubo un programa. Así que bueno, me metí en ese mundo de casualidad por mi carrera profesional, ¿sí? Y me encantó, me quedé porque me encantó. Bueno, las inversiones en general en Argentina están muy complicadas por el contexto, ¿sí? Pero bueno, en particular para los emprendedores, las inversiones de capital emprendedor están complicadas en todo el mundo. Hubo como una crisis, ahora hay de nuevo una estabilidad. Las valuaciones de los emprendimientos que antes eran muy altas y había como más capital, más liquidez, los inversores invertían pese a las grandes valuaciones. Hoy eso se estabilizó y están volviendo los capitales a invertir en startups. Pero bueno, puntualmente en Argentina, para ir a la pregunta, yo lo que veo es que para los fund managers argentinos, nos cuesta como más trabajo interesar a los grandes fondos, a los grandes capitales, a invertir en startups de Argentina. Si bien, si bien somos muy talentosos, somos muy creativos, somos resolutivos, somos buenos managers, buenos CFOs, nada, por todo lo que vivimos en Argentina, todos los vaivenes, eso nos vuelve mejores managers, tanto mujeres como varones, pero bueno, veo que en Argentina siempre es más difícil el acceso al financiamiento si nos comparamos con otros países como Chile y Brasil, o México. Por un lado los fund managers, pero también están los business angels. En Argentina, pienso que la cantidad de business angels no debe superar los 100, que es muy poco, si vemos que tenemos 47 millones de habitantes. Pero bueno, eso también es una limitación. Pero bueno, por suerte tenemos organizaciones como el Club de Ángeles del IAE, o Ad Ventures de Córdoba, Incutex, bueno, hay varias incubadoras, aceleradoras, o clubes de ángeles por sí mismos, que representan a estos inversores ángeles. En EMPREAR tiene una forma de trabajar, digamos un modelo de negocios, como lo llamamos nosotros, donde el emprendedor para nosotros es el beneficiario, no es el cliente. Nosotros armamos programas a pedido de empresas grandes y también empresas medianas y de gobiernos, fundamentalmente. Y a través de estos programas es que llegamos a los emprendedores. Pero si un emprendedor, que nos pasa todos los días, recibimos 10 mails de emprendedores pidiendo consejo, pidiendo ayuda, pidiendo acceso a financiamiento, pidiendo cómo los podemos ayudar, nosotros obviamente le contestamos. Y el único servicio directo que tenemos para los emprendedores es el de vinculación con fuentes y programas del financiamiento del sector público, sobre todo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Economía ahora. En general son ANRs, aportes no reembolsables, y también a veces son financiamientos más grandes, de 15 millones de pesos para arriba, y esos pueden que sean créditos subsidiados. Bueno, sí, hay varios. Y voy a mencionar a una que estuvimos con ella hace poco en Puerto Madryn. Se llama Tamara Rubilar, es la fundadora de Promarine Antioxidants. Bueno, ella es de Puerto Madryn, es una emprendedora científica, hizo su carrera en el ámbito científico. Y bueno, la conocimos por primera vez a ella en un programa de emprear que duró una semana intensa, que tuvo foco en vender, vender, vender. Bueno, tuvimos, esto lo hicimos en alianza con una aceleradora global basada en Estados Unidos que se llama VentureWell. Así que bueno, la conocimos por primera vez ahí a Tamara. No la perdimos de vista, ella no nos perdió de vista. Y bueno, Yogi es una mujer emprendedora de base científico-tecnológica y que le está yendo muy bien. Ya exporta a Uruguay y a Estados Unidos. Una startup, para ser invertible, tiene que cumplir con algunos requisitos. Bueno, sabemos que solo el 1% de todas las startups acceden a Capital Emprendedor, a Venture Capital. A ver, primero tiene que tener un equipo fundador integrado por más de una persona, o sea, por más de un fundador. Como mínimo, ese equipo tiene que tener dos cofundadores, uno visionario y otro hacedor, el de operaciones. Uno imagina, sueña, con profundo conocimiento de la industria, obviamente, y el otro es el excelente ejecutor. Y no solo el inversor, vos le vas a contar la historia, le vas a contar tu visión, le vas a decir, sí, vamos a hacer esto, sino que también te van a evaluar la experiencia. Bueno, luego un equipo complementario, donde haya alguien que entienda de finanzas, haya alguien que entienda de marketing, obviamente, alguien experto y que venga de la industria en cuestión. Y eso tiene que ver con las personas. Luego, la oportunidad y el momento de la oportunidad. O sea, la oportunidad de mercado tiene que ser enorme y tiene que estar bien explicada y bien capturada. Muchos emprendedores no identifican bien y no miden bien cuál es el mercado objetivo y el mercado alcanzable. Bueno, y eso luego trae un montón de problemas que tienen que ver con la proyección de los flujos y que últimamente va a redundar en la evaluación. Porque eso, en general, sobredimensionan la capacidad de crecimiento y la proyección de ventas de la empresa. Bueno, el equipo de Emprear, somos un equipo pequeño pero potente. No, no, de verdad. Bueno, estoy yo como directora ejecutiva. Luego tenemos a una persona en el área esta que mencioné antes. Somos de vinculación con programas de financiamiento del sector público. Eso se llama entidad especializada en apoyo emprendedor. Hay una persona que maneja eso y esta persona a su vez trabaja con algunos colaboradores y a su vez nosotros trabajamos con colaboradores que son otras asociaciones de apoyo emprendedor que existen en Argentina. Eso por un lado, con la vinculación con el financiamiento. Luego tenemos a alguien full time, bueno, casi full time en todo lo que es comunicación. Luego tenemos a un administrador que, bueno, que fundamentalmente trabajamos juntos, trabaja conmigo. Y a Agustina, que, bueno, que la he tomado como mi mano derecha, que viene de un track record muy bueno, trabajó en Amcham. Bueno, y ella está más focalizada en el desarrollo institucional y el desarrollo de fondos. O sea, de nuevo, somos un equipo chico, pero bueno, no termina acá nuestro equipo. Nuestros programas son muy grandes. A veces tenemos programas que reúnen a casi 300 emprendedores, que no necesariamente estamos en Buenos Aires. Por ejemplo, estamos en Catamarca, en Neuquén. Entonces, tenemos como una red de una especie de embajadores locales y al mismo tiempo una red muy importante de instructores, de formadores. Emprear nace en el 2001 con esa crisis tan profunda que tuvo Argentina. Los socios fundadores, que eran colegas, en el ISBA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, dijeron, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Que muchas empresas estaban echando a personas, pero también personas muy profesionales. Eso por un lado, y por otro lado, que los jóvenes profesionales se habían cortado la relación con el mercado laboral. Entonces, dijeron, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Y así, nace Emprear con la misión de darle a las personas, a todas las personas, habilidades emprendedoras. Emprendedoras LAC es una agrupación que reúne mujeres emprendedoras, fundadoras, dueñas de empresas de tecnología y emprendimiento con alto potencial de crecimiento. Surge como respuesta, me imagino, a esta necesidad de que las mujeres emprendedoras de alto impacto tengamos mayor visibilidad y podamos acceder a financiamiento para hacer crecer nuestros negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!